Cinco millones de cubanos recibirán en el mes de septiembre, al menos la primera dosis de una de nuestras dos vacunas anti-COVID-19. Así lo aseguró al presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, doctora Iliana Morales. Todo un reto, dijo, para el sistema de salud y la industria biotecnológica cubana. Es decir que es un trabajo intenso, estamos haciendo reuniones todas las tardes, todas las noches, pero ese es un reto. Que lo podemos cumplir, estamos preparados porque nosotros tenemos cientos de vacunatorios, cientos de personas preparadas, es la organización. Están las condiciones y va a haber las dosis. Terminando septiembre, toda la población posible a vacunar va a tener por lo menos iniciada su primera dosis. Todas las vacunas estas que se requieren ahí, que Iliana ha mencionado hoy, ya están o fabricadas en proceso de liberación, o está fabricado el ingrediente con acético activo. O sea, que hay una probabilidad muy alta de realmente de tener ya todas las vacunas en el mes de septiembre. Según explicó la doctora Iliana Morales, hasta la fecha se han vacunado con esquemas completos 3.600.000 cubanos y ha concluido la vacunación en La Habana. Y para mediados de septiembre debe finalizar en Santiago de Cuba, Matanzas, Ciego de Ávila, Guantánamo y la Isla de la Juventud. El objetivo, precisó la experta, es ir abarcando todos los municipios de una provincia y se priorizarán cuanto antes aquellas que presentan una compleja situación epidemiológica. Vamos a completar totalmente a partir del 9 de septiembre, Pinar, Holguín y Villaclara. Cabe en esas tres provincias más la provincia de Camagüey. El resto de las provincias como Artemisa, Mayabeque, Santispíritus, Las Tunas y Granma, precisó la doctora Iliana Morales, comenzarán la vacunación en la segunda quincena de septiembre. A la vez, que en el mismo mes de septiembre vacunarán con Soberana Plus a los convalescientes, mientras que a partir del día 15, aquellos que son alérgicos al timerosal. Y los alérgicos al timerosal ya van a empezar a dar dosis de Agdal y de Soberana. Aquí también hay una gran demanda de personas, más o menos cerca de 200. Hasta ahora hemos contabilizado cerca de 250.000. Eso va a crecer un poco más y eso nos tiene que seguir dando hasta nos vimos. Como cada martes en la reunión de expertos intervino el doctor en ciencias Raúl Guinovar, quien presentó los modelos de pronósticos de la enfermedad para las próximas semanas, sobre los cuales dijo son favorables en medio de la compleja situación epidemiológica que vive el país, porque ha decrecido la incidencia del virus y los casos activos con respecto a la semana anterior. La mayoría de las provincias tienen un pronóstico a decrecer para los próximos días en el número de casos confirmados. La única provincia que tiene una situación un poco desfavorable es la provincia de Las Tunas. Y los casos activos también bajaron prácticamente de los 50.000 que tenían y estamos ahora en... Lo cual es una cosa, una noticia también muy buena porque desestresa el sistema hospitalario, en fin. No obstante eso, todavía la incidencia es bastante alta en varias provincias. También este martes sesionó el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento y el control de la COVID-19, encuentro donde el presidente y el primer ministro cubanos chequearon la situación epidemiológica en el país, la disponibilidad de oxígeno medicinal y con los territorios afectados por el huracán Ida, la marcha del proceso de recuperación. Tanto en Pinal de Río, Artemisa, como en la Isla de la Juventud, se sigue trabajando para restablecer el 100% del servicio eléctrico y se conoció del pronto arribo vía marítimo al municipio especial de un grupo de recursos para la reparación de viviendas. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!